Hola, ¿sabías que el 12 de mayo es el Día Europeo de la PYME? ¿Pero qué se esconde tras ese término? Tras la nueva definición, entendemos por PYME aquella empresa que tiene menos de 250 asalariados. Supone un 99,9% el tejido empresarial español, frente a un 0,1% de las empresas grandes. La PYME se clasifica en sin asalariados que supone un 56% del tejido empresarial español y con asalariados un 43,9%. A su vez, estas se subdividen en tres, micropYMEs, pequeñas y medianas. Las micropYMEs que tienen entre 1 y 9 asalariados suponen el 39,6% de las empresas. Las pequeñas, entre 10 y 49, suponen un 3,7% de las empresas. Y las medianas, que son aquellas que tienen entre 50 y 249, suponen el 0,6 restante del tejido empresarial español. Lasimas no menos detenten los siguientes, mantenemos con un 0,6 restante del no menos det Strawonz�� si es el 1 y 12. Gracias por ver el video